Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque hablaremos de cómo podemos descubrir las aplicaciones que hemos instalado a lo largo del tiempo en Android. No importa si la tienes o no en tu dispositivo, de esta manera vamos a poder saber todas esas aplicaciones. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como en cada video no olvides suscribirte para que estés muy pendiente de esta serie de videos que te traigo tanto para Android como los lunes con Android como para iOS que te trato de traer toda la información, todos los tutoriales, cómo sacarle ventaja. Ya sabes que todo esto lo puedes hacer suscribiéndote y siguiéndome en mis demás redes sociales. Así que vamos a comenzar. Te aseguro que más de alguna vez te ha pasado que hace mucho tiempo en algún otro dispositivo descargaste alguna aplicación que te gustó mucho, que te sirvió mucho, que te interesó. Pero ya jamás supiste el nombre de esta aplicación y por lo tanto ya no la puedes aprovechar ni descargar. Este video es perfecto para este tipo de situaciones. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es acceder aquí a la Play Store. Estando en la Play Store vamos a presionar este botón que tenemos en esta esquina. Estas tres rayitas que tenemos en la parte superior izquierda. Una vez estando aquí vamos a buscar esta opción que se llama Mis Apps. Es la primera opción que tenemos aquí y la vamos a seleccionar. Estando aquí vamos a ver distintos tipos de categorías. Por ejemplo, el primero que tenemos aquí es de actualizaciones y nos van a aparecer todas las aplicaciones que necesiten actualizarse. Principalmente aquí te van a aparecer varias opciones porque te van a aparecer las aplicaciones que no hayas actualizado. Y si tú desactivaste las actualizaciones en automático también te va a aparecer. Después tenemos aquí la opción de instaladas. En este vamos a encontrar todas las aplicaciones a detalle de las opciones que ya tenemos instaladas en nuestro dispositivo. Después tenemos esta opción que se llama Biblioteca. Aquí es donde vamos a encontrar todas las aplicaciones que no tengamos en nuestro dispositivo. Pero alguna vez la descargamos ya sea en otro dispositivo, hace tiempo o en determinadas circunstancias. La descargamos en la Play Store la vamos a encontrar aquí. Como pueden ver hay bastantes opciones. Por ejemplo, yo que tengo mi cuenta desde hace mucho tiempo me aparecen bastantes opciones que he descargado. Y ahorita van a ver cómo nos puede salir alguna opción en la cual pueden haber ciertas aplicaciones que ya no estén disponibles actualmente en la Play Store. Por ejemplo, aquí esta aplicación de FIFA 14 podemos ver que no me aparece la opción de instalar. Esto es por lo mismo que les comento que son aplicaciones que ya no están disponibles. Entonces aquí vas a poder encontrar aquella aplicación que quieras tener en tu dispositivo. Y al último tenemos esta opción de beta. Esta opción de beta ¿de qué trata? Básicamente son las aplicaciones en las cuales tú te inscribiste como usuario beta para poder probar algunas de las funcionalidades antes que salgan para todo el público. Esto ya depende de cada aplicación, de cómo te des de alta. Y por ejemplo, aquí podemos ver tres opciones de este tipo de aplicaciones en versión beta. De todas maneras, la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta funcionalidad. Si crees que es buena y en tu dispositivo ¿para qué la aprovecharías? Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que te dejo un botón donde simplemente lo presionas y te suscribes. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.